hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal de ayuda humanitaria el pasado 5 de febrero realizamos este vídeo en el cual hablábamos del subsidio familiar en especie o el mismo subsidio familiar de vivienda gratuita o el subsidio vivienda gratuita el programa de vivienda gratuita como lo quieran llamar es el mismo programa este vídeo tuvo muy buena aceptación pero a la misma vez generó varias dudas preguntas inquietudes ustedes nos han dejado en los comentarios acerca de cuáles son los requisitos cómo se pueden inscribir en dónde se tienen que escribir así que decidimos hacer este vídeo para aclarar todas estas dudas y con eso todas las personas van a estar enteradas a la vez de cómo es el proceso vamos a verlo hablábamos de quiénes se pueden inscribir para recibir una casa gratis un apartamento gratis cualquier programa de vivienda que esté generando el estado ok primero que todo tienen que tener en cuenta que las personas que se pueden inscribir a este programa son personas que se encuentran viviendo en condición de pobreza extrema cómo saber si usted hace parte de ese grupo poblacional es muy fácil como ustedes saben que ahorita comienza a implementarse el nuevo si 24 si ustedes no saben de qué se trata este si ven acá arriba les dejo una tarjeta en la cual es ustedes van a poder ver de qué se trata este programa cuáles son sus ventajas cuáles son sus desventajas todo todo lo relacionado con el nuevo sirven 4 entonces las personas que se encuentran en el nivel a de a 1 al a 5 son aquellas personas que están catalogadas que viven en condición de pobreza extrema que esas personas son aquellas que se podrán inscribir a este programa sigamos mirando y ya les explico entonces quiero que departamos de dos cosas este programa está enfocado para dos grupos de personas 1 las personas que viven en condición de pobreza extrema 2 para aquellas personas que han sido víctimas de la violencia en colombia personas que se encuentren en condición de pobreza extrema y que estén vinculadas en programas sociales del estado colombiano cuáles son estos programas red unidos familias en acción programa de colombia mayor estos son los programas con los cuales van a detectar que usted vive en condición de pobreza extrema que ya está vinculado en programas sociales del estado personas en situación de desplazamiento pero es muy importante que estén inscritas en el root cuál es el root el registro único de víctimas es muy importante que estén inscritas en el root hogares que se hayan visto afectados por desastres naturales calamidades públicas o emergencias y personas que vivan en zonas de alto riesgo no mitigables estos son como el grupo de personas que se pueden inscribir a este programa ahora sigamos cuáles son los requisitos para inscribirse en el programa hablábamos de dos cosas una que es la focalización y otra que la priorización cuál es la focalización cuando detectan que usted vive en condición de pobreza extrema o cuando usted se inscribe cómo se va a escribir ya se lo voy a explicar más adelante y la priorización hace referencia a las personas que están inscritas en el registro único de población desplazada a las personas que pertenecen a la red de superación de la pobreza extrema red unidos recuerde también que el anterior vídeo les enseñaba sobre la ley en la cual nos dice que también se le dará prioridad a aquellas personas que son adultos mayores personas que viven en condición de pobreza extrema personas que son discapacitadas a esas personas también les van a dar prioridad a este programa quienes se pueden inscribir madres cabeza de familia madres solteras desplazados todos todos esos grupos de personas se pueden inscribir a este programa ahora cómo se pueden inscribir muy fácil las personas que viven en condición de pobreza extrema se van a comunicar con prosperidad social aquí están todos los canales de atención de de prosperidad social igualmente en la descripción del vídeo yo les dejo todos estos números con los cuales ustedes pueden llamar y preguntar ustedes cuando les contesten hablan con la asesora y simplemente les van a decir que ustedes quieren saber si pueden aplicar al subsidio de vivienda gratuita no es más ellos les van a decir si si pueden aplicar si no pueden aplicar si su puntaje sirve si no sirve en qué ciudades están realizando proyectos si los van a poner en una lista de espera yo les van a decir todo eso y para los que son desplazados es mucho más fácil ustedes se van a dirigir a google así como lo tengo yo y van a escribir clad que es clad es el centro local de atención a las víctimas y enseguidamente ustedes escriben la ciudad en la que ustedes viven por ejemplo para mí es más fácil porque vive en bogotá y le va a votar todos los centros locales de atención a las víctimas en los cuales atienden en la ciudad de bogotá ustedes intenten comunicarse con ellos pero lo mejor es que se dirijan personalmente allá les van a dar un turno les van a dar un asesor especial para que hablen con ustedes y les van a exponer su caso ustedes dicen que quieren entrar a participar en este programa y ellos inmediatamente lo van a escribir otra cosa que es muy importante que tengan en cuenta no se podrán inscribir personas que ya tengan una vivienda un apartamento un lote una finca o que hayan recibido algún subsidio de vivienda por parte del estado si usted ya tiene casa o algo así dese por descartado usted ya no va a aplicar a este programa ahora me decían que ustedes quieren saber si en su ciudad hay proyectos de vivienda gratuita alguien me preguntaba acerca de la ciudad de barranquilla es muy fácil también les dejo esta página del ministerio de vivienda en la cual ustedes ven todo este programa detalladamente acerca de las viviendas y por ciento subsidiar el objetivo del programa el estado del programa todo toda la información ustedes la encuentran en esta página y ustedes se van a la parte inferior y van a encontrar los canales de atención ustedes tienen que llamar y preguntar si en la ciudad donde ustedes viven cuentan con proyectos de vivienda gratuita para que así mismo ustedes puedan presionar a prosperidad social y solicitar la inscripción en el sorteo recuerden que la asignación de estas viviendas es por sorteo ustedes los van a citar van a hacer un sorteo y si salen beneficiarios inmediatamente les van a entregar su casa amigos este era el vídeo que teníamos para ustedes el día de hoy espero les haya quedado mucho más clara esta información igualmente si tienen dudas preguntas o inquietudes déjenos un comentario y con mucho gusto les estaremos ayudando en lo que más podamos espero les haya gustado el vídeo y nos veremos en una próxima oportunidad hasta luego vamos a ver